Buenas tardes, hoy vamos a seguir con la lección 2.1, elementos personales del impuesto sobre la renta de no residentes. En esta segunda parte, simplemente hacer un pequeño regulatorio que vimos la semana pasada, una pequeña introducción sobre los elementos personales, luego vimos el concepto de residencia fiscal, tanto de personas físicas como de personas políticas y vimos cuál era la configuración del contribuyente en este impuesto. También vimos la opción que había para los contribuyentes residentes de otro Estado miembro de la Unión Europea y nos quedaba pendiente otros elementos personales, que es lo que vamos a ver hoy. Pues bien, con respecto a otros elementos personales, simplemente tenéis que tener en cuenta que hay distintos tipos. El primero de ellos es el responsable solidario, en este caso es la necesidad que tiene la agencia tributaria de poder dirigirse a un sujeto solvente. Solvente. ¿Por qué? Imaginaos que si la agencia tributaria no pusiese los mecanismos para poder cobrarle los impuestos de no residentes a alguien que no resida aquí, sería muy complicado. Entonces lo que hace es, bueno, como yo del no residente no me fío mucho, pues voy a decir que hay un responsable solidario en caso de que el no residente no pague sus impuestos. Hay varios casos, que es por ejemplo el pagador de rendimientos, que establece la derivación de responsabilidad, será automática. También está el caso del depositario o gestor de bienes o derechos, será responsable de las deudas por la renta de dichos bienes. También tenemos que no hay responsabilidad cuando hay obligación de retener. Acordaros que vimos un ejemplo en clase. Imaginaos que un no residente obtiene unos dividendos, por ejemplo, de Telefónica o del Banco Santander. Siempre, tanto Telefónica como Banco Santander, tienen la obligación de realizarle una retención, que en general será del 19%, salvo que haya convenio de una imposición aplicable, que lo veremos más adelante. Y por último, con respecto a responsabilidad solidario, está el representante, que esto lo vamos a ver posteriormente, que es ese concepto de representante del no residente. Pues bien, con respecto al representante del no residente, es el contribuyente no residente debe nombrar a un representante que sea residente en España. ¿Para qué? Para poder notificarles todas aquellas actuaciones administrativas, ya sea de la agencia tributaria o de otros organismos, a esa persona para que a su vez se lo comunique a ese no residente. ¿Por qué? Porque un no residente puede decir, mira, yo vivo en Noruega, en no sé qué ciudad, por ejemplo, Oslo, imaginaros. Bien, pues si yo establezco que vivo en Oslo, pues para la agencia tributaria es muy complicado poder comunicar, por ejemplo, un procedimiento de inspección que se inicia. Entonces, si hay un representante nombrado en España localizable, pues es mucho más sencillo. Bien, hay distintos supuestos de los cuales es obligatorio y entre ellos es que operen mediante un establecimiento permanente, ya veremos qué es eso del establecimiento permanente. Que obtengan rendimientos sin establecimiento permanente con derecho a deducción de gastos, que esto, por ejemplo, lo veremos en los arrendamientos de inmuebles, cuando el sujeto pasivo sea un no residente de un estado miembro de la UE o del espacio con el europeo, entidades en el régimen de atribución de rentas, como pueden ser las comunidades de bienes, y cuando así lo requiera la administración. Y un caso muy importante es cuando ese no residente resida en países en los que no haya un intercambio de información y tenga bienes o derechos en España. También se puede establecer a un representante voluntariamente, es decir, un no residente dice, yo no tengo la obligación de tener un representante, pero lo quiero nombrar voluntariamente para que en caso de que me queráis notificar algo o iniciar algún procedimiento, tengáis una persona a la que le podáis notificar estos tipos de procedimientos que queréis hacer. Con respecto al representante, en caso de que no se nombre y sea obligatorio, la administración considerará como tal aquel que figure en el registro mercantil, pero esto es para el caso sobre todo de sociedades, personas jurídicas, entonces para el caso de personas físicas es muy complicado. En caso de que tengas la obligación de nombrar a un representante y no lo hagas, se considerará una infracción tributaria grave y por tanto multa fija de 2.000 euros y 100.000 euros con países que no hay intercambio efectivo de información, como puede ser por ejemplo un paraíso fiscal. Otra pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y cuál es el domicilio fiscal de los no residentes a efectos, por ejemplo, de notificaciones? Pues donde radique la efectiva gestión administrativa y la dirección de sus negocios cuando operen en España a través de un EP, de una establección de permanente, en defecto prevalecerá aquel en el que radique mayor valor del inmovilizado. Es decir, si tiene varios centros de trabajo, imaginaros, o varias oficinas, pues donde más valor tenga la maquinaria, el mobiliario, en cada una de esas oficinas o fábricas, pues donde se va a entender que es un domicilio fiscal. Luego, las rentas derivadas de bienes inmuebles, el domicilio fiscal del representante o donde esté el bien, es decir, si yo no tengo un representante, pues donde esté situado ese bien. Y el resto de los casos, el domicilio fiscal del representante o en su defecto, el del responsable solidario. Si tenéis como siempre cualquier duda, ya sabéis que en clase lo podemos comentar o me mandáis un mail.